¿Quién estaba de conductor el lunes en el programa? El lunes en el programa estaba Lalo Elizondo. ¿Quién es ese vato? Creo que era un vato que le gustan los hombres. ¿Qué hace ese maricón? ¿Qué no sabe? ¿Qué pasó? ¡Sí me gustan los hombres! ¡Sí me gustan los hombres! ¡Sí me gustan los hombres! ¡Es el club del italiano! ¿Qué hace este vato aquí? No tiene nada que ver con la imagen del club del italiano. ¡Sí me gustan los hombres! 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 ¡No, ya va a sacar a la segunda canción! ¿Quién quiere un poncho tip? ¡Poncho tip! ¡Poncho tip! ¿Pero antes quieres decir algo? No andabas agrandado tú. ¿Por qué agrandado? Cuando te enfermo. ¿Sí? Ah, cuando te enfermas es agrandarte. Sí. ¿Sí? Me mareo como poncho. Hashtag me mareo como poncho. Hashtag me mareo como poncho. Mira, ven, te voy a dar un poncho tip. Ven, agárrenme aquí. Yo se lo cuido. Venga, mira. ¡Chotip! Ahí está la luz arriba. Compare, mira compare. Te voy a decir una cosa. El club del italiano es un programa para chavos, juvenil, prendido. Los manfloros sí entran, pero los manfloros entran, o sea, de vez en cuando. No se pueden adivinar del programa porque se nos empina el rey. ¿Ok? Pero échale ganas, échale ganas, ¿ok? No se ve, ¿ok? Ok. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Eso, eso. Vamos a un corte comercial y regresamos. Este es el club del italiano y somos un. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!